Hola a todos, Orun continúa persiguiendo Aira. Para implementar su nuevo plan en Neva, devolvió a Afife las acciones que había tomado mediante chantaje. Dijo, no le agradeceré a Afife por esto. Espero que su corazón no se entusiasme con Neva. No debería olvidar lo mala persona que es Neva. Neva decidió casarse con Orun o tener hijos con él. Perian también está al tanto de lo sucedido. Sin embargo a Neva le preocupa el hecho de que no incluye a Perian en sus planes. Creo que Perian enviará a Neva fuera de la mansión. De esta forma, Perian se asegurará su lugar. Creo que Neva dejará la mansión pronto, no por mucho tiempo. Por otra parte el plan de Orun funcionó. Ira comenzó a hablar con él. Si Ira puede desahogar su Ira, podrá perdonar a Orun más fácilmente. Orun también encuentra que Ira tiene razón. Por eso Ira le dará a Orun otra oportunidad de perdonarlo. A todos los que quieran que Ira y Orun sean felices les debería gustar mi vídeo para que podamos ver nuestros números. La relación de Kenan y Nur-sa va muy bien. Kenan ya no puede controlar sus emociones. Actúa cerca de Nur-sa. Nur-sa pronto se dará cuenta de que Kenan está enamorado de ella. Nos espera un episodio muy emocionante y romántico. Espero al menos 2000 me gusta para este vídeo de todos los amantes de Orun e Ira. Me encantaría que dejaras al menos uno emoji en la sección de comentarios. No olvides suscribirte a mi canal y activar las notificaciones. Mis nuevos vídeos estarán en mi canal. Manténganse al tanto. Adiós.